Esta charla, pues justo se llama El Harta de Literar Equipos, justo enfocada a equipos que son de inteligencia artificial imparables. ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta o por qué les voy a hablar de esto en esta vez? Pues yo, dentro de mi día a día, pues es a lo que me dedico. Además de ser, pues, community builder con AWS, llevar una comunidad que es Embajadoras Cloud, pues acá en México le dirían que es un tipo de trabajo el godinato. Yo lo veo más como hago cosas que me gustan, desarrollo inteligencia, soluciones de cliente y me pagan por eso, gracias a eso vivo. Pero, pues, acá es un trabajo ya muy establecido. Y yo he tenido ya, pues, por varios años consecutivos, pues la fortuna de poder liderar equipos. Y esos equipos, y hace rato en una charla me lo comentaba mi líder, son, pues, equipos de alto rendimiento, ¿no? Entonces, a través de los años he ido como perfeccionando ciertos puntos, ciertas cuestiones para que, pues, hoy día pueda compartirlas. Y en este mundo que ya es de inteligencia artificial y vamos a generar muchos más, pues me gustaría compartir justo esa experiencia, pero, pues, justo, ¿no? Desde, pues, mi experiencia que es desarrollando equipos que están destinados a generar soluciones de inteligencia artificial y en los últimos años de inteligencia artificial generativa. Y, pues, sin más, voy a compartir, ¿no? Yo lo he categorizado como en dos grandes fases. O sea, tenemos que tener habilidades técnicas y habilidades blandas, porque sin ello no vamos a poder. Hablando de conocimientos, lo veo, y disculpen, pero es como yo lo visualizo, ¿ok? Así jerárquicamente. Necesitamos tener conocimientos técnicos, pero también conocimientos de negocio. Y es que esos nos van a dar, pues, la carnita como para poder empezar a generar ya soluciones. Entonces, y de ahí nacen estos cuatro pilares por cada uno, ¿no?, de tanto conocimientos como habilidades. Ahora, dentro de conocimientos, y esto, pues, pues, que suene repetitivo, pero esto sí hay que tenerlo siempre muy claro y creo que no solo en inteligencia artificial, es en cualquier rubro, pues, tener los conocimientos técnicos base. Y ahora sí, hablando de inteligencia, pues, ¿cuáles son esos conocimientos de IA y de Machine Learning que deberíamos de tener, ¿no? O sea, nosotros deberíamos ya de poder tener un aprendizaje profundo en las bases, en los fundamentos. Si nosotros empezamos con eso y podemos decirle a cualquier persona, a un niño de cuatro años que es el aprendizaje de supervisado, el aprendizaje profundo, que es una red neuronal, creo que ya nosotros hicimos el trabajo de agotar todo el vocabulario y absorber completamente los conceptos y las definiciones fundamentales como para poderlo compartir a cualquier nivel. Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos justo expresarlo con cualquier parte del equipo, acoplarnos a los diferentes niveles de entendimiento sobre esos conceptos que se puedan tener y empujar siempre a más y aprender cada uno de estos conceptos. Pero sí es fundamental, pues, hablar de forma muy sencilla y sin trastabillar de que es una regresión, que es una agrupación. Todos esos conceptos fundamentales que engloban la parte de inteligencia, eso es base. O sea, sin ellos no vamos a podernos mover. Otra cosa que deben de tener nuestros equipos, y esto va a ser tal vez un tema que puede dar para más, un lenguaje de programación. Y aquí no nos casemos con alguno. O sea, necesitamos, más allá de tener ese lenguaje, creo que debería tener esa lógica de programación, de qué nos conviene más. De podemos estar hablando de sentencias muy simples, desde un if, a por qué genero una función que puede estar reutilizando en alguna otra parte del código, o incluso mejor, genero un API que voy a estar utilizando en diferentes servicios. O sea, esa lógica de programación, además de, pues sí, ya tal cual el lenguaje, ¿no? Ya, y creo que, pues hablando de inteligencia, me quedaría corta diciendo que solo Python o R, pero pues son los lenguajes más utilizados para este tema de desarrollo de ILA. Entonces, ese es otro de los grandes pilares a nivel de conocimientos que deberíamos estar buscando que nuestro equipo tenga. Y aquí nos debemos de apoyar, no es como aplicarles un test y a ver, générame un, o resuélveme un código, sino es ver ya dentro de su práctica, si están siguiendo prácticas recomendadas, si hay que enfocarlos, o sea, primero regrésate y desde un diagrama empieza a ver cómo sería la solución. O sea, todo eso y vamos con la práctica a empezar a desarrollar cómo se lo vamos a comunicar al equipo, que eso va a ser otra de las habilidades que debemos de tener, pero programación fundamental y nosotros ver a quién deberíamos estar empujando, pero a que a lo mejor tome un curso, alguna certificación o alguna actividad que sea análoga para que pueda enfocarse a lo que nosotros estamos visualizando que debe de tener a nivel de programación. Otro punto, y que luego se nos pasa porque lo obviamos bastante, el equipo debe de estar familiarizado con diversas herramientas, con diversas tecnologías, no solo centrarnos en que es inteligencia artificial, y eso se los digo porque a veces muchos ingenieros de Machine Learning están casados a yo genero el modelo, pero yo no te sé hablar de la base de datos, o yo no, yo lo estoy generando, pero necesito que alguien más me diga cómo usar Git para mandar algún cambio. Entonces, no digo que todos debemos de ser expertos en todo, pero sí al menos estar familiarizados, simplemente con, a lo mejor uso TensorFlow, pero a veces uso Queras, pero aparte sé que es el SkyKit, o sea, toda esa información que debemos de generar, al menos un conocimiento base y poder platicar de qué es lo que debemos estar haciendo, ¿no? También a veces sabemos cómo usar, por ejemplo, el Open API, pero no identificamos qué es un API, qué, por qué nos regresa un 200, 400 o errores 500, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, o cuáles son las herramientas clientes de HTTP que podemos estar utilizando para probar. A veces lo obviamos tanto que se nos está pasando. Entonces, ese es otro de los puntos que yo les podría recomendar, no obviar y mantener al equipo familiarizado. Y cuando es un equipo que se está integrando con nuevos talentos, pues entonces darles como ese onboarding de vamos a estar utilizando estas herramientas, las conoces, ¿no? Vamos a platicar para qué nosotros las estamos utilizando y cómo las estamos utilizando, ¿no? Porque también suele haber casos en donde yo entiendo qué es GitLab, qué es GitHub, pero no entiendo cuál es la base, qué es Git, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos como empezar a homologar conocimiento y que todo el equipo esté familiarizado con los mismos términos. Otra parte, y esto es como conocimiento, y no solo técnico, es el conocimiento del negocio. ¿Y por qué? O sea, entender el sector específico con el que nosotros estamos trabajando, en el cual vamos a implementar la solución de inteligencia artificial, es base. Porque puede ser que nosotros queremos implementar un chatbot, ¿sí? Pero ¿de qué? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio al final para la empresa, para el usuario final al cual va a estar destinado? O sea, debemos de entender cuál es la necesidad que viene a cubrir. No es solo vamos a desarrollar algo, porque al final de cuentas, eso nos va a dar pie a que podamos estar teniendo una mejor solución. Incluso, pues justamente vamos a saber qué datos vamos a poder utilizar, de dónde moldearlos, para que tengamos una solución que realmente sea funcional. No solo, pues me detuve y aquí está mi demo para que pueda funcionar. O sea, necesitamos aplicar esa idea a un sector, a salud, finanzas, retail, etcétera. Entonces, necesitamos juntarnos tal vez con nuestra parte de negocio, que puede ser dependiendo de cómo se esté organizando un product owner, un stakeholder. O sea, depende de la organización en cómo nos estemos moviendo. Pero es muy importante que no solo tiremos a generar modelos, a tirar código, sino que entendamos cuál es la razón por qué esta variable se debe de utilizar dentro de mi modelo. ¿Qué me representa? Al final de cuentas, ¿me va a ayudar o tal vez solo me va a sesgar? Eso es muy importante tenerlo pensado y muy bien definido. Entonces, uno de los puntos, me voy con habilidades. ¿Qué es la parte de la derecha que yo veía? Son habilidades tanto técnicas como habilidades blandas, porque habilidades técnicas es el que es muy bueno en Python, el que es muy bueno con Google, el que es muy bueno generando tu contenedor. Pero necesitamos enfocarnos también a las habilidades blandas del equipo, porque esas son las que nos van a dar una fortaleza. Y a nosotros como líderes nos van a impulsar a diferenciarnos en cómo estamos generando este equipo que va a dar soluciones. No que es el equipo bueno, malo, la excelencia. O sea, es el que está generando soluciones. Y uno de los primeros puntos, y esto aplicado a las diferentes soluciones, y ahora que está muy en boda las soluciones con LLMs, es cómo vamos a utilizar esta gran grama de productos que existen, de servicios que existen. ¿Cómo vamos a aprovecharlos? Porque ya conocemos el negocio. Entonces, ¿cómo los vamos a aprovechar? ¿Cuál es ese potencial en la tecnología que va a permitirnos a nosotros ser un punto de arranque para el usuario? Esas, el pensar fuera de la caja, ¿no? Es fomentar estos entornos que vayan a valorar estas ideas innovadoras, y no solo a eso ya lo hace alguien mal, o queremos subirnos a esta línea. Es como vamos a estar innovando. Hay que pensar siempre fuera de la caja para crear soluciones. Y va muy a la mano, y hay como un punto de quiebre entre también tener un pensamiento táctico, un pensamiento estratégico, que esté impulsado justo a pensar críticamente en los resultados. Porque nosotros ya pensamos, fuimos muy creativos y generamos una solución de guía. Pero hay que tener un pensamiento crítico y un pensamiento también estratégico, que son diferentes, pero van muy a la mano. A cómo vamos a evitar sesgos, vamos a disminuir errores, o incluso simplemente a generar un impacto negativo con el cliente, de justo lo que estamos desarrollando. Aquí, pues sí sería como, y esto va más a nivel de líder, cómo vamos a tener o desarrollar o impulsar más esta capacidad de alinear nuestros proyectos de IA a los objetivos estratégicos que tenga la empresa, el equipo con el que estamos trabajando, con la organización, institución con la que estemos trabajando. Porque eso nos va a dar pie a poder negociar. Y a poder negociar tanto los recursos que tenemos asignados, tanto de personal, como los recursos ya tecnológicos, las prioridades que se tengan que tener, los plazos en los que se debe cumplir, porque no es fácil cuando estás hablando de un modelo, pues estar entrenando, entrenando, entrenando y ya quieren ver resultados. Y tú, ese core de cercanía a lo que estamos esperando, pues está muy bajo. Entonces, ¿cómo vas a poderlo alinear sin que el equipo se sienta que ya están sobre de ellos? También hay que tener ahí siempre ese punto que va al último, que es la empatía. Nosotros como líderes debemos de tener esta capacidad de poder entender tanto las necesidades del negocio, entender y poder gestionar las propias emociones del equipo, las de cada una de las personas, porque estamos fomentando, lo que deberíamos estar fomentando es un ambiente positivo, un ambiente en donde los miembros del equipo se sientan cómodos, se entiendan y sí se priorizan cuáles son sus necesidades, a la par de los desafíos y objetivos que nosotros tenemos. Entonces, aquí hay que ser muy claros en cuanto a esa comunicación que se va a tener, porque va de la mano con otro de los pilares, que es la colaboración interdisciplinaria, y luego es multi, porque si bien yo ahorita decía, los ingenieros de Machine Learning, pero no son los únicos, están los científicos de datos, está la parte del desarrollo que está haciendo a veces la parte del front, quien está llegando a la parte de integración y desarrollo continuo. Entonces, todos esos equipos al final, su objetivo va a ser liberar una solución a manos de un cliente, de un usuario final, y la idea es que todos tengamos en mente ese foco, y no hay que perderlo, y para eso necesitamos colaborar, tener unas estrategias de comunicación que sean positivas, para que podamos hablar eficazmente con otras áreas, dentro de la organización donde estemos trabajando. Y va de la mano con la parte anterior que decía, entendimiento de negocio, porque nosotros como líderes lo que debemos de estar buscando es, como ya tenemos esos conocimientos bases de los que hablábamos al inicio, pues yo puedo llegar con el stakeholder, con la parte que está solicitando, la parte del negocio, y explicarle de forma tal que me entienda, y me pueda dar los recursos, y con eso yo ir y negociar con las otras áreas, y llegar justo con los de marketing, con los demás departamentos, para alinearnos y leer la misma carta a todos al mismo tiempo. Y eso va a depender mucho del estilo de liderazgo de cada uno de nosotros, pero al final de cuentas hay que tener una perspectiva abierta, que sea una imagen de colaboración con los demás, no que nosotros le estamos imponiendo alguna situación. Entonces, creo que va un poco de eso. Y los tips, ya que vivo en el día a día, y que a mí me han funcionado, para poder liderar los equipos que llevo actualmente. Entonces, son varios, pero lo categoricé como en tres. Uno es la parte de curiosidad y aprendizaje continuo, porque si bien ya hablamos de que tenemos conocimientos base, pues no nos quedamos ahí, siempre vamos por más y más. Cuando estamos justo en este mundo de inteligencia artificial, donde van saliendo más servicios, más productos, ya se detectó un paper nuevo de cómo hacer problems, ya obtuvimos alguna otra información, acaba de salir un nuevo modelo con AWS. Entonces, hay muchas cuestiones y formas también de mantenernos al día, con los avances que hay en este campo de ira, y estar siempre dispuestos a aprender continuamente. Y algo que hay que tener muy en cuenta es también, como, y no lo puse aquí, pero tal vez participar de comunidades que sean afinas a estos gustos, como justo el que llevo, justo por eso me metí, porque la idea es estar siempre en este aprendizaje continuo, y esta curiosidad de aprender y generar una prueba de concepto solo para probar cierto servicio, y muy bonito como lo venden, pero bueno, voy a encontrar sus errores. Toda esa parte creo que es vital para que podamos estar siempre al día. Otra parte, la comunicación técnica y no técnica, y esto es para ser capaces, justo como lo decía hace dos minutos, poder explicar los conceptos que son complejos de ira, audiencias que no sean técnicas, de diferente entendimiento a todo lo que tiene que ver con la tecnología, ni siquiera hablando de ella, o sea, que tal vez solo usan el teléfono de cierta capacidad, y tal vez eso nos pase, sino con amigos, familiares que no conocen esta parte de la tecnología. Poder ser capaces de llegar a esas audiencias, explicar conceptos a cualquier persona que no sea técnica, poderles facilitar la comprensión de esos conceptos, y podernos apoyar de su visión que está afuera para refrescar, y poder transmitir nuevas ideas y conceptos. Entonces, esa es una cuestión, tener una comunicación efectiva que sea clara y concisa a miembros técnicos, no técnicos, de diferentes niveles, de diferente tipo de entendimiento, y de diferentes intereses. Y eso lo llevo más, la verdad, en el día a día, cuando estás hablando con quienes están vendiendo tu proyecto. Y sí está muy padre desarrollar ya, es una gran satisfacción poderlo ver ya cuando esté implementado, y todo lo que estás hablando, pero es muy importante tener prácticas responsables, y hablar también de guía responsable, comprender todas las implicaciones éticas de este uso de la inteligencia artificial, asegurarnos que nuestros proyectos cumplan las regulaciones, las normas relevantes, y tener esos conocimientos para poder proteger los datos de nuestros clientes, poder garantizar la información, porque eso nos gustaría, yo creo, a todos, a todas tenerlo en las soluciones que consumimos, y poder tener esta comprensión de las implicaciones éticas que va a poder tener este uso de la inteligencia artificial, o sea, hacer soluciones con un compromiso en la implementación, en buenas prácticas, en prácticas que sean responsables, y garantizar que estos proyectos que desarrollemos, por las consideren, y también cuestiones de inclusión, cuando estamos hablando de diferentes ramos, de diferentes discapacidades, de muchas cosas, hay que tener muy en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, y qué es lo que queremos generar, queremos generar una solución de impacto, o solo generar una solución, entonces, creo que va de ello, y agradecerles por su atención, de todas maneras, aquí les dejo mi usuario, ese es de Instagram, también estoy en LinkedIn como Brenda Galicia, misma descripción, Community Builder, y pues ha sido un placer poder compartir, pues lo que me ha llevado un tiempo analizar, y ver de dónde es que se obtienen los buenos resultados, en los equipos de guía, y ver de dónde es que se obtienen los buenos resultados,